...en cada una de las emisiones de Simplemente Corrientes, el padre Rolando. Yo quiero agradecerle, muy sentido, pésame, le doy a un año del fallecimiento de Rosana Valeria Azar. La madre está aquí presente, el tío también, y lo único que podemos hacer es rezar en esos casos. Rezar y nada más que rezar. Como súplica, ¿no es cierto?, como súplica. Ahora se puede rezar como alabanza, como acción de gracias también. Como alabanza y acción de gracias por los 50 años de casado del Lolo Paceto y la señora, que tenían que pasarlo el domingo pasado y no pasamos. Lolo Paceto y la señora, 50 años de casado. También agradecerle a los que se han preocupado por mí, por mi salud, y los que siguen preocupando y rezando también, ¿no?, que son... Alfredo y señora, Alfredo Godoy y señora. Fernández de Amores, la señorita Fernández Amores. La señora Fernández de... Fernández Capurro. La señora de Fernández, familia de Fernández. Familia Ardoi. Jesús Herrera, que siempre viene todos los días a acompañarme un poco. Familia López. Mercedes Rosario, al arzobispo que vino a saludarme, pobrecito. Le vamos a mandar saludos también y agradecimiento al arzobispo. Y a Muchi Traynor también. Y a las hermanas de Córdoba también, que han hablado desde Córdoba. Y en la casa de la señora de Resistencia. Pues cuánta gente, che, que reza, ¿no? Ah, y otros llamaron desde Brasil. Qué bárbaro. Che, qué famoso que había sido, ¿no? Bueno, desde Brasil ya se imaginan quién es, que anda por acá, y un jesuita que anda viajando siempre. Entonces, a ese le agradezco, al padre, le agradezco al padre que vino a confesarse hoy. 98 años va a cumplir el día tal de enero próximo, si llegamos. Gracias por todo. Gracias por los saludos. Gracias porque el agradecimiento es una virtud cristiana. Buenos días y buen provecho.